Cada mañana en la que estarás El sol despunta en tu mirar De allá en tu nombre la aclarar Cada momento en el que estarás El tiempo vuelve a caminar La vida encuentra su lugar Y cuando avanza sobre mí Una insensible soledad Y me descubre caminando hacia ningún lugar No necesito nada más Que en el silencio recordar Que solamente estén tu luz y libertad No hay distancia Crece tanta inmensidad como tu eterna claridad No hay una luz tan celestial Como el destino que me da para vivir en la realidad Y que en la noche llegue a mí Con su indomable oscuridad Y me congén entre las manos de la tempestad Sé que tu estrella cubrirá A todo miedo y ansiedad Te naceré porque tu voz me salvará No hay distancia ni silencio Que me mueran alejan de tus besos Y se lleven con el viento De eternidad en este vuelto No hay distancia ni silencio Que me mueran alejan de tus besos Y se lleven con el viento De eternidad en este vuelto Oh 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 Gracias.